¿Qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de elegir un centro educativo para realizar el práctico? El alumnado puede proponer centros donde sea de su interés llevar a cabo las prácticas. No obstante, debéis tener en cuenta varios aspectos. El primero es que el alumnado deberá cursar sus prácticas en un centro educativo en el que se impartan enseñanzas de ESO, bachillerato, FP e idiomas bajo currículo del Estado Español, en las asignaturas de la especialidad que habilita el máster y cuyo tutor o tutora del centro disponga e imparta la misma especialidad que cursa el alumnado. El grueso de las prácticas es necesario que se desarrollen en horas lectivas de aula de la especialidad, aunque se pueden complementar con otras actividades, como por ejemplo tutorías, preparación de las clases, asistencia a reuniones del departamento, análisis de la documentación del centro, actividades culturales, etc. Todo ello con relación a la especialidad que se está cursando. El principal fin de las indicaciones especificadas es disponer de información, vivencias y documentación que ayuden y promuevan la correcta elaboración de la memoria final. Gracias por ver el video.